United Way y nuestros socios estuvimos allí desde el principio de la pandemia y a través del creciente descontento y las protestas por la injusticia racial. Hemos estado aquí en el área del South Plains por casi 75 años, por ti y el poder colectivo de gente como tú, quienes creen en nuestra visión de darle esperanza a la gente. Porque la esperanza comienza aquí, en ti, en tu vecindario, en nuestra comunidad. Esto es lo que significa ser United Way. Todos nosotros caminando juntos hacia la esperanza. Realiza tu donativo a Love United Way hoy y enciende la esperanza. Compártela con tus amigos y vecinos. La esperanza comienza aquí.